UGT Servicios Públicos valora positivamente el acuerdo alcanzado hoy en la dependencia, un acuerdo que afectará a unas 400.000 trabajadoras de residencia, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia en todo el país. Hemos firmado este acuerdo, el octavo convenio colectivo marco estatal de la dependencia, esta misma mañana en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, tras una compleja y dilatada negociación que ha durado más de cuatro años y que ha estado marcada por muchos factores, entre ellos la composición de la parte empresarial. Hasta cinco patronales han participado en esta negociación, marcada esta negociación también por la crisis sanitaria. La pandemia por la COVID-19 alcanzó un gran impacto en el sector de la dependencia de nuestro país y hoy no lo queremos pasar por alto, y marcada también por el dato de la inflación. El octavo convenio colectivo marco estatal de la dependencia tendrá una vigencia de tres años, 2023-2025, y recoge importantes mejoras para las trabajadoras. Mejoras como un incremento salarial de un 9% en tres años, pudiendo llegar al 12% en aplicación de la cláusula de actualización salarial que operará a final de la vigencia de este convenio. También recoge una reducción de la jornada de 20 horas, 8 horas en el año 2024 y 12 horas en el año 2025. Tenemos que recordar que en este convenio no ha habido una reducción de jornada desde el año 2005. Mejoras también para conciliar la vida laboral y familiar, de tal manera que las trabajadoras puedan disfrutar de los cuatro días de libre disposición a lo largo de todo el año, y no uno por cada trimestre como se venía disfrutando hasta ahora. Otro logro significativo es la inclusión del complemento de incapacidad temporal en caso de accidente laboral o enfermedad profesional, hasta el 100, 95 o 90% durante los 180 primeros días de la baja. Pero lo que sin duda es un gran avance para UGT Servicios Públicos en esta negociación y en este convenio es la mejora de las funciones de la jerocultora. Gracias a la perseverancia de UGT, que siempre hemos estado en contra de que las jerocultoras realicen funciones de limpieza, hemos logrado incluir un texto en este convenio para que las jerocultoras no tengan que realizar funciones de limpieza. Estas quedarán delimitadas a la categoría y al grupo profesional correspondiente. También hemos llevado a cabo una adaptación del texto a la reforma laboral y hemos incluido todas las novedades normativas en materia de igualdad y permisos laborales. Con la culminación de este acuerdo, con la entrada en vigor del octavo convenio colectivo marco estatal de la dependencia firmado por la Unión General de Trabajadores, después de tantos años de negociación y con tantos negociadores participando en la misma, se pone en valor una vez más el poder de la negociación para alcanzar la estabilidad salarial y mejoras laborales, suponiendo todo ello un importante avance en derechos. ¡Gracias!